La movilización indígena que se tomó a Montería es motivada, según los emberat del Alto Sinú, por la presencia del ejército en la zona y la única pretensión es que las fuerzas del orden salgan del territorio. Así lo dejaron ver en las vallas que rodean el gigantesco campamento improvisado que montaron en el Parque Simón Bolívar frente a la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería. Otras de las arengas plantean cuestionamiento a la operación que adelantan las fuerzas militares en el sur de Córdoba en contra de grupos armados ilegales que quieren el control del área como zona estratégica para los corredores de movilidad para el narcotráfico, así como para mantenerse en la clandestinidad. Los voceros de los cabildos que integran el resguardo en Veracatío insisten en que permanecerán aglomerados en Montería el tiempo que sea necesario y solo regresarán cuando el ejército se retire del territorio aborigen, mientras anuncian que más gente llegaría con el pasar de los días. Montería, que nada tiene que ver con ese problema territorial en Tirralta, sufre las consecuencias por el peligro inminente de foco de contagio por COVID y otras enfermedades por las condiciones en las que se encuentran en el lugar.